Música Supimos que tuvo quebrantos de salud el año pasado ¿Qué fue lo que le sucedió y cómo está su condición física ahora mismo? Bueno Otto, mira, gracias a Dios precisamente estaba en nuestra tierra Terminó un espectáculo que tuvimos en Roldanillo Valle Y estaba con Moncho Santana y estaba con Monchito Y también estaba con este chico Gustavo Rodríguez, muy querido Que fueron mis ángeles realmente porque cuando terminamos el evento El alcalde nos dio un reconocimiento Yo venía muy cansadito, sin dormir Y me emocioné y la verdad que pienso que fue tanto el cansancio Que traía de la gira de México Y no había dormido dos días seguido Y ya mi cuerpo me pasó la factura Entonces comencé a sentirme mal Me llevaron de inmediato a la clínica a darme los primeros auxilios Y gracias a Dios lograron en la clínica de Roldanillo Estabilizarme De ahí me llevaron a Tuluá Donde estuve por dos semanas La verdad que fueron momentos muy difíciles Porque... e inciertos Porque no me podían estabilizar Me hicieron dos cateterismos y no podían realmente normalizar mi corazón Así que me tuvieron que trasladar a Cali Y ya en Cali, gracias a Dios Con el tercer cateterismo logré ya regresar de nuevo a mi normalidad Eso fue en noviembre Ya llevo prácticamente cinco meses de recuperación Estoy al 90% recuperado Tomándome mi medicina con juicio Alimentándome sanamente Haciendo ejercicio Y lo primero Con fe en Dios Dándole gracias a Dios Por esta nueva oportunidad que me ha dado de vida De poder compartir con mi público Adelador que son la fuente de mi inspiración Ya estoy en Bogotá Haciendo promoción Precisamente cumpliendo compromisos con mi orquesta Y bueno, dándole gracias al Señor de nuevo A mi Dios por esta nueva oportunidad De estar con mi público adelador Que son la fuente de mi inspiración De maravilla La actividad física que usted tenía antes de sus situaciones De enfermedad que tuvo Que tuvo esa recaída A la hora ¿Cambió notablemente en un buen porcentaje? ¿O sigue igual? No, creo que estoy mejor ahora Estoy mejor porque me estoy cuidando mucho De hecho Hay que tener cuidado en muchas cosas El ejercicio Me estoy cuidando Digo yo que estoy mejor en el sentido de que ahora tengo conciencia Como tengo conciencia me cuido más Y si me cuido más voy a estar mucho mejor De la recomendación Jerry Porque pareciera que nuestros artistas No les tocara este tipo de situaciones Y mucho menos que hicieran ejercicio Que tengan actividad física ¿Cuál es la rutina que debe tener realmente Un cantante, un corista? Alguien que participe de una orquesta Yo pienso que lo más importante Y lo aprendí ya Eso fue una nueva enseñanza después de mi experiencia Es descansar Dormir bien Dormir mucho Definitivamente Tratar de alimentarse uno lo mejor posible Y hacer ejercicio Correr, cardio Es cierto Es lo mejor Yo también ando en actividad física Tres, cuatro veces por semana Toca hacerlo Porque estamos un poquito pasadito de kilos Que bueno Eso Y tratar de comer bajo de azúcar Bajo de sal Y poquitas harinas Y más bien La grasa también hacerla a un lado Ahí vamos para adelante Jerry Sus presentaciones artísticas en Colombia ¿En qué ciudad lo aclaman más? Más corean sus canciones Pues mi salsa está siempre viva Y gracias a Dios Pues ciudades como Bogotá Mi música muy reconocida Muy querida Medellín es una ciudad que realmente Quieren mucho mi música Y me apoyan demasiado Manizales también Pereira Tuve un concierto el 20 de enero en Pereira Pereira es salsa Medellín vengo ahora Con un evento grandísimo También en El 8 de junio Cerrando el Día del Padre ¿Qué más te puedo decir? Villavicencio Claro También es muy apoyada con mi música Y Bagué también Lógicamente el Valle también Y Cali De verdad que yo me siento muy contento De saber que mi música está llegando A muchos rincones de Colombia Precisamente hoy para Bucaramanga Para hacer promoción Y a cuadrar un par de eventos Que tenemos Ya para septiembre o octubre Voy a estar en Feria de Flores En Medellín Así que hay muchas cosas lindas Que estamos trabajando en este momento Ahora también preparando El segundo corte Para lanzarlo en el mes de julio Y pues me siento súper contento Porque con esta producción Vamos a poder lograr Enriquecer mucho más Mi canal de YouTube Y mire que ahorita Se están lanzando los trabajos musicales Por sencillos De canción en canción No era como antes Que se lanzaba un álbum Con 10, 12, 13 canciones Y hasta me acuerdo Que tenía el bonus track Correcto, correcto Sí, ya ha cambiado un poco La forma de trabajo discográfica De hecho pues ahorita Ese es el cuento Sacar una canción Y darle la importancia a cada tema Como tú no hay dos Es una canción que la estoy trabajando Hace más de seis meses Y quiero tenerla hasta el mes de junio Ya en julio arranco con otra canción Que se llama Tú eres mi razón Una de mis composiciones Ya la tenemos lista Vamos a traer el video Para poder sacarlo Conjuntamente con el audio Y lógicamente le vamos a dar Esa importancia a esa canción también Y posteriormente Estaré lanzando mi tercera canción Aparte de eso pues Es lo mejor que uno pueda hacer Porque le da uno también La oportunidad a la gente Como crearle la expectativa De que cuando entrega un CD completo Con ocho canciones De pronto un DJ le gusta una canción Y a otro le toca otra Entonces no hay uniformidad Con una canción Yo pienso que es más importante ahora Enfocarnos en una canción Especialmente que tenemos Las redes sociales Como apoyo Para aportar Y difundir Esta canción Hasta donde más podamos Muy bien Piensa ya Instalarse definitivamente En Colombia O va a estar en correrías Por Latinoamérica Los Estados Unidos Porque en ocasiones siente Uno que Que los artistas Como que se van Se alejan Y regresan por ahí Al año y medio Dos años Hacer promoción De sus álbumes Claro Naturalmente Están ocupados De repente Otras actividades No mira Otonio Yo la verdad Que hace tres años y medio Estoy radicado en la ciudad de Medellín Y estoy feliz en Medellín Hasta ahora No tengo planes De moverme de Medellín Me encanta como ciudad Me encanta Su gente Su clima Sus costumbres Aunque soy del Valle del Cauca Y amo mi tierra Pero también hay hasta Mis amistades Está Diego Galé Que es mi productor Trabajamos juntos Así que me siento feliz Desde ahí De ese punto Saliendo a A exponer Y a exportar Nuestra salsa colombiana Para el mundo entero Muy bien Mori Jiménez El compositor Te déjame intentar ¿Cierto? No El compositor es Carlos Mata El arreglista es Mori Jiménez Ah Mori Jiménez Porque lo nombró varias veces Creí que era el compositor Carlos, Carlos Mata Esta canción ¿Hasta dónde tiene conocimiento Que pudo haber llegado Y que tenga Recordación recalcitrante De Jerry Grand Bueno te diría Que para mí ha sido Como el pasaporte De mi carrera artística Déjame intentar Cuando la lanzamos En ese momento estaba Saliendo también La novela Café con aroma de mujer Y era En las escenas de amor Era La canción que sonaba Como cortina Así que Se me pegó La canción Por fortuna Por cosas de Dios Y en Nueva York Fue mi primer éxito La tocó el rey De la radio Polito Vega En la mega La número uno En Nueva York Así que para mí Eso es algo muy grande Que pudo suceder En México Entró muy bien la canción En Ecuador Y todavía sigue sonando Fuertemente Mi canción Esa canción Es un clásico De la salsa Así es Le comentaba yo A Jerry Galante Tras micrófonos Que los coros Son bastante notables Los de Javier Vázquez Que otros coristas Estuvieron Haciéndose partícipes De este trabajo musical De esta canción Carlito Guerrero Y Charlie Cardona Una delantera brava En aquel entonces La primera Del grupo Nietzsche Correcto Y donde lo grabaron Los estudios De Jairo Valera En Nietzsche Studios En Nietzsche Studios Allá en la 39 Con Quinta En la ciudad de Cali Y como fue la experiencia De decirle al maestro Como hacemos para grabar Aquí en sus estudios Porque él era Bastante celoso Eso si Yo supe Pero mira Hay una cosa importante Yo con Jairo Desde un inicio Cuando lo conocí En la ciudad de Nueva York Nos conocimos A través de Diego Porque me lo presentó Hicimos una gran amistad Y me dijo Jerry Los estudios De Nietzsche En Cali Están a tu plena disposición Y me dijo Ahí están los muchachos Para que hagan los coros Y yo sé Que él era muy Celoso con eso Pero yo tuve el privilegio Que Jairo Que en paz descanse Tuviera ese detalle Conmigo Y siempre he sido agradecido Con Dios Y con él Por haberme dado Esa oportunidad Ese privilegio De poder ser Parte de su talento ¿Recuerda usted Si estuvo presente El maestro Jairo Varela En esa grabación De esa canción? Bueno Realmente no estuvo Como tal Pero cuando hicimos La mezcla Del disco Y que terminamos Él estaba en el estudio Y nos felicitó Felicitó a Diego Porque Diego Era un pupilo de él Y lo felicitó Por la producción De hecho Cuando yo saqué Déjame intentar Diego todavía seguía Con el grupo Nietzsche Ah no Excelente Es una bendición Así es Ya que hablamos Del grupo Nietzsche Dos o tres canciones Que le gusten Del grupo Nietzsche Y que de repente Las baila Las pone en su casa Para escuchar Para almorzar Para compartir con los amigos Me gusta mucho Ana Milet Esa canción Me encanta De hecho Yo la tengo en mi repertorio La toco Siempre Buenaventura Y Caney Es precisamente Ahorita en los ensayos Estaba escuchando La danza De la chancaca Que es la misma Buenaventura Y Caney Simplemente con otros arreglos Que fue Lograda en el álbum 25 años Y que la canta Majestuosamente Y la cantó Y para la posteridad Willy García Correcto Para mi el grupo Nietzsche Es una institución completa Que yo quiero mucho Y que definitivamente Estoy muy orgulloso Como colombiano Y como artista De esta gran agrupación Porque Nos internacionalizó Nuestra salsa también Nos ayudó mucho Abrir la brecha El mercado A nivel internacional Y definitivamente Es un orgullo De nosotros Los colombianos Y me encanta La música de ellos Así que siempre Mi repertorio Incluyo Dos o tres canciones Y me encantan Las canciones Del grupo Nietzsche El grupo Nietzsche La institución salsera Más conocida de Colombia A nivel mundial Y hay otras Por supuesto Que son orgullo De nuestra patria Como Afruco Como Guayacán Como el grupo Galé Hay muchas realmente Las mismas Los mismos solistas Que han salido De las orquestas De las grandes orquestas Pues hacen muy buena labor A nivel internacional Yo definitivamente Te cuento algo Toniel Yo vivo muy orgulloso También del grupo Galé Aparte porque Conozco la disciplina Del maestro Diego Galé Con su grupo En Tarima Es una orquesta Que definitivamente Tiene una riqueza Musical grandísima Una disciplina inmensa Y yo los admiro Y verdad Con todo respeto Los quiero mucho Y me siento muy orgulloso De mi grupo Galé Porque son demasiado 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 talentosos Así es Jerry le deseamos Muchos éxitos En su carrera musical En su carrera Artística En su vida privada En su vida particular Gracias por entregarnos Ese talento Tan lindo Tan especial Con una voz Tan maravillosa Y que Dios le bendiga Su salud Y queremos generar Jerry Galante Por muchos años más Gracias Otonia Gracias a mi gente linda De OZ Producciones Que Dios me los bendiga Y que mi música Se da como trampolín Para que cada día Se quiera más Y que sigan Todos sus corazones El agradecimiento A Adriana Cardoso Por lograr el contacto Con Jerry Galante Para el canal De OZ Producciones Otonia El Zapata Murillo Hasta la próxima A lo galante Y un pedacito De déjame intentar Con Jerry Galante Déjame intentar Conquistar tu amor Me matan las ganas Me matan las ganas Déjame robar Robar tu corazón Y hacerlo muy mío Y hacerlo muy mío OZ Producciones A lo galante Siempre pa'lante Hasta la próxima